Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de esta antesala del equipo de Indios de San Francisco de Macorís. Póngale atención a esta hoy. Yo sé que cada día es diferente, pero hoy póngale atención, que vengo con algunas informaciones importantísimas, datos interesantes que usted debe saber. Y bueno, después de la victoria de ayer, esa victoria número 5, ese tercer triunfo, cómo se ha comportado el equipo de Indios en los últimos cuatro partidos. Tres victorias, una derrota. Esa derrota fue ante Soles de Santo Domingo, allá en Invivienda. Era un partido que el equipo también dominó. Decir que el 70% de ese partido fue dominado por Indios, pero el canasto final lo anotó Raime Moquete con un triple que nos deja tendidos en Invivienda. Entonces, tres y uno en los últimos cuatro partidos. Yo he insistido hablando del ambiente, que es distinto. He insistido diciendo que el equipo tiene mucho más armonía. Yo puedo agregar que Richard Ortega y su cuerpo técnico ha encontrado la manera de comportarse mejor. Y todo eso es con su grupo, por las victorias. Ha encontrado la manera de poner a jugar a cada quien en el momento correcto. Todavía hay gente que no está jugando los minutos que quisiera, pero está funcionando. Por lo menos en esos últimos cuatro juegos el equipo ha conseguido un mejor récord que en toda la temporada. Hemos tenido la mejor racha. Primera vez que ganamos dos partidos, me refiero a Indios, de manera consecutiva. Eso no había ocurrido en toda la temporada. Y bueno, pues pasa con un equipo de Reales y con el equipo de Cañeros. Mucha gente sabía que era prácticamente obligatorio ganarle a Cañeros de la Romana, a los Cañeros del Este. Ese es el nombre correcto. Porque ellos estaban en la última posición cuando llegaron a San Francisco anoche. El viaje era muy largo. Y eso afecta, por supuesto que sí. Sin embargo, Cañeros venía de una victoria contra Soles. Cañeros venía de ganar un juego donde su mejor hombre ofensivo anotó 42 puntos. La marca de la temporada para algún jugador gana el premio adorador de la semana. Y esa motivación, yo creo, que se podía traducir en algo positivo a favor de este equipo. Pero Indios fue resistente, consistente, sacó una ventaja temprana que no la perdió jamás. Richard Ortega y su cuerpo técnico, repito, tiene mucho que ver en eso. Y miren, hay que dar mucho crédito a la administración general y a la gerencia general del equipo. Porque cuando hablamos de Richard Ortega y su cuerpo técnico, no nos estamos refiriendo solamente a un dirigente cualquiera. Nos estamos refiriendo a un dirigente de San Francisco de Macorís. Después de la salida de David, que estuvo mucho tiempo aquí y que ganó los dos campeonatos que tiene la franquicia como dirigente. Uno de ellos, y lo repito, cuando me tocó la oportunidad de ser gerente en 2013 y otro con Fabio Rojas en el 2019. Yo creo que muchos fueron los años de David y que nos deja muchísimas cosas positivas. Sin embargo, después de él, la luz que se ve con otro dirigente franco maconizano, si así lo queremos llamar, para evitar traer a alguien de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, que no tiene nada de malo. Yo respeto mucho a los dirigentes extranjeros. Tengo amigos dirigentes extranjeros. Pero es mucho más fácil cuando tienes al dirigente cerca de ti, cuando ese dirigente jugó con esa franquicia, cuando vive en tu ciudad, cuando escucha a las personas en las calles hablar del equipo, cuando tiene que soportar esa presión en la calle, que es algo que mucha gente no lo hace, incluyendo ejecutivos, porque no viven en San Francisco. Y eso es muy cómodo. Ahora, cuando tú tienes esa candela por aquí y por allá, no es igual, no es lo mismo. Me refiero a todos los equipos. Creo que eso es una decisión desde el director general, la presidencia, que sé que también tiene que ver con esto, el gerente general del equipo, que no dudaron en ningún momento que Richard debía continuar, aún con marca de 2 y 4, como comenzó el equipo, teniendo problemas. Esa parte tenemos que valorarla, porque le estamos dando continuidad a un trabajo que puede ser, por muchos años, con Richard Ortega a la cabeza. Muy buena decisión. Vamos a hablar brevemente de cómo están las... El equipo tiene 4 y 1 en la casa. 4 y 1 jugando como home club. Hemos dejado equipos como Leones en 66 puntos. Eso es mucho que decir. Le hemos ganado a Leones, a metros, cuando estaban por encima, no, que estaban encima de nosotros. Le ganamos a un equipo como Cañeros. Diríamos que es relativamente fácil que estaba en la última posición, pero no era un juego cómodo. Cañeros nunca es un partido cómodo. A Reales de la Vega, con todo su engranaje completo, incluyendo a Ángel Luis Delgado. Vamos a hablar brevemente. El equipo está mejor. Y no estoy diciendo que ya clasificamos. Vamos a hablar de eso en breve. Pero estamos mucho mejor. 3 y 1 en los últimos 4 juegos. Algo diferente ha pasado aquí. Por supuesto que sí. Miren. Adonis Enríquez, con el partido de anoche, mejora su promedio a 13.4 puntos por juego. Y además, 5 rebotes por partido. Y tenga pendiente que está promediando 3.4 asistencia por juego. Ha tenido 2 juegos de más de 9 asistencias. De 9 o más. 18.1. Rain Tidy, que vuelve a anotar más de 20 puntos en su tercer partido de manera consecutiva. Ha sido muy consistente en esas rachas de victorias. Y además también en aquel partido, aunque comete una falta flagrante, sin querer totalmente. Fue un hombre importantísimo. En ese aspecto, 18.1 puntos es el segundo mejor anotador del equipo. Promeando 3 rebotes y 2.7 asistencia. Ah, que 2.7 para un armador no es mucho. No lo es. Yo veo que cualquier armador de la liga promedia más que eso. Pero no cualquier armador de la liga está promediando 18 puntos. Él tiene cosas, porque realmente él no es un armador natural. Es un guard, un combo guard. Y yo sé, yo sé que poco a poco él va mejorando. Son de esos jugadores que necesitan tiempo, pero lo está aprovechando. Ayer debutó Demleia Gramonte, su segundo partido, digo, debutó hace domingo, pero ayer fue su primeros puntos. El público lo celebró, lo disfrutó. Qué bueno que él se sienta así. Es un orgullo nuestro, nativo del pueblo nuevo. Y bueno, pues el abrazo fuerte para Demleia Gramonte. Él de Artejeda, ayer lo vi un poquito más ansioso después de un buen partido cohesivo. Creo que quería volver a repetir esas cosas. Debe volver a concentrarse en la parte de armador, que es lo que lo mantiene en la cancha. Armar su juego lo hace bien. Fue mucho al canasto. Un par de veces tal vez un poquito más ansioso. Es normal en un joven como él, que creo que va a recibir mucha oportunidad. Eduard Santana de menos a más cada día. Cinco puntos por partido. Y bueno, ayer tomó otra vez una buena cantidad de rebotes. Y poco a poco ha ido mejorando ese veterano. Abriéndole el quinteto incluso en los últimos dos juegos. Jerome Frink, 6.1. No es mucho, pero ha sido también mejorando poco a poco. Yo digo no es mucho porque usted está acostumbrado a 10 puntos, 12 puntos. Pero él no tiene tanto labor en la mano. Más que todo es un trabajo difícil. Un trabajo donde tiene que bloquear, donde tiene que tomar la pelota. Pero él no desperdicia. Si revisamos su porcentaje de tiro. Su porcentaje de tiro de 2 puntos. De 62%, 63%. Él es muy bueno ahí. Juan Miguel Suero, 19.7. Ayer recién, por primera vez en la temporada, de 20 puntos por juego. Él era uno de tres jugadores que promedia 20 puntos. Ayer bajó un poquito a 19.7. Además, recuerde que promedia 7.2 asistencias y 6.7 rebotes. Es un tipo completo. Cabel Vive ha sido consistente. 12 puntos por juego. Y bueno, cerca de 10 rebotes. Específicamente 9.1. Ayer se metió en problemas de falta personal. Después aparece el nombre de Jason Montero, 9.5. Ha estado ahí aportando. 5.5 de Mike Torres, que ya no está. 5.5 de Mike Torres, cuatro juegos. No jugó mucho, lo que usted quiera, pero 4.5 puntos. Es lo mismo que Brahma. Brahma tuvo un partido de ensueño para él. La gente se estaba poniendo loca. Aceptó 11 puntos con los cañeros, con los titanes. Y nosotros sabemos que él debe, cuando juegue más minutos, debe jugar mejor. Pero 11 puntos tampoco es una cosa como para volvernos locos. Lo que pasa es que él, su promedio con el equipo de Indios había sido de 0.4. 0.4 puntos en los partidos que había acción con el equipo de Indios. Es un tema de análisis. Vámonos con el equipo de Puerto Plata. Vamos a enfrentar a Puerto Plata hoy a nombre de Super Compraventa Alexander en la de Lorbe, esquina de Calle Salcedo. Super Compraventa Alexander, ahí está Alexander Valle. Por supuesto, los de tus artículos valen mucho más, siempre apoyando el baloncesto y a nosotros. Agradecer a PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos. De igual manera, Agua Rosa para nosotros es... Permíteme una Agua Rosa, Fabián. Es una salud hermosa. Permíteme una, por favor. Te lo voy a agradecer. Permíteme, Agua Rosa. Muchas gracias. Permíteme. Agua Rosa. Los mejores anotadores. Bernardo Polanco, 16.4. Es el jugador favorito en el Vierta Vera. Carlton Brax. Es el mejor en cuanto a rebotes. Promedio 9.6 y 10.6 puntos por juego. Creo que Corey Sanders, de menos a más, este es Corey Sanders. 10.6 puntos y además promedia 1.4 asistencias. Y rebotes, pues, también tiene un promedio de 2.9. 5.6 asistencias, ahora sí, Corey Sanders. También, entre los mejores anotadores, 11 puntos de Kevin Roach, que ya no está. 8.6 de Luis Feli. Me gusta muchísimo ese jugador, que me parece que pertenece al Mauricio Baez. 11 puntos de N.J. Reed. Comenzó muy bien. Ha ido descendiendo. Se ha mantenido haciendo sus cosas. 20 puntos de Smith Baez. Perdón, perdón. 20 puntos del refuerzo. Tarso Burrell. Tarso Burrell. Ahora sí. Baez promedia 2 puntos. Cuidarse de ese tipo. Cuidarse de Carlton Brax. No voy a ir a Luis Jacobo. Voy a buscarlo. Jacobo promedia 8 puntos. Está en una temporada que no es tan buena para él. Pero en San Francisco nos hizo mucho daño. Los colectivos de la liga, rápidamente, voy a mirar. Indios. Es el equipo que más puntos en sexta en la temporada. 94.1. 93 para el equipo de Metro. 92 para Marinero. Se van a enfrentar dos de los mejores tres equipos haciendo ofensiva. Y si miramos, en ese aspecto es muy importante destacar que el equipo tiene un promedio de 18 asistencias por partido. El equipo de Marinero, 17. Los rebotes, 38. El equipo de Marinero, 37. Estamos hablando de dos equipos que están igualados en la tabla de posición, pero que también son muy, muy parejos jugando. Los líderes, brevemente, Jason Colomé mantiene su liderato de puntos, 23.6. Gerardo Suero, 22 puntos. Rigoberto Mendoza y Juan Miguel Suero, 19.7. En cuanto a lo que tiene que ver con los rebotes, Jonathan Araujo, 11.2. 9.6. De Carton Brack y Cabell Vivi, 9.1. Asistencias, Richard Bautista, 7.7. Y Juan Miguel, 7.2. Adriss de León, que está lastimado, 5.8. Y bueno, ¿qué pudiéramos ver? Los bloqueos que Cabell Vivi, 2.8. Ayer me dijo a Pierre que le gusta un poquito más ya lo de Cabell, porque antes no le gustaba mucho, pero ya le está gustando. Y eso es importante, que le comience a gustar un tipo que está encabezando los bloqueos y que está tercero en rebotes, que ha sido muy, pero muy consistente. Y bueno, pues, vamos con la tabla. A mí me gusta mucho esta tabla. No sé cuántas veces, cuando se han jugado el 75% de los juegos o un poquito más. Leones, Titanes, 6.4. ¿Que Leones pudo haber estado ahí? Sí. Titanes, no. Titanes se ha ganado eso. Titanes se ganó eso. Por encima de todos los pronósticos, incluyendo el mío. Titanes se ha ganado eso. Con su juventud, con sus ajustes que han hecho. Soles, 5 y 5. Marineros, 5 y 5. Metros, 5 y 5. Reales, 5 y 5. Y los indios, 5 y 5. Entonces, Cañeros, 3 y 7. Qué difícil. Están siete equipos. De los ocho tienen chance. Incluso el octavo tiene chance. Matemáticamente. Marineros le ganó a Indios su único enfrentamiento en San Francisco de Macorís. Fue un partido como el cuarto de la temporada. Cuatro, quinto juego. Creo que batallamos. Debimos ganar. Finalmente perdimos un buen partido. Y tuvimos el tiro. El tiro final para ganar ese partido. Aquí no lo pudimos conseguir. De todas maneras, en la serie termina 1-0 ahora mismo. Un juego muy cerrado. Que ganándole ese partido hoy, un par de puntos creo que sacamos la ventaja de localía. Y en una posibilidad de empate. Señores. Ahora viene lo mejor. Hoy hay dos partidos. Metros recibe al equipo de Soles. Ese juego es a las 5 de la tarde. O a las 6. Eso es a las 5. Metros viene de ganar con un equipo prácticamente diferente. No tienen a Dries de León. No tienen a Lesión. No tienen a Larry. Larry lo cambiaron. Ellos se quedaron con Brandon Moss como su sustituto. No lo pueden cambiar. Y contratan a Johnson y a Ramón Galloway. Otra vez. Galloway con el equipo de Metros. Galloway que juega con Pueblo Nuevo. Que juega en Santiago. El tipo de jugador. Que conoce esta liga. El año pasado estaba ahí. Pero se lesionó. Y al final ustedes conocen la situación. Muy buena contratación. Respiran. Ganan un buen partido anterior. Los Baleones. Cerrado. Lo ganan. Tendrán a los Soles ahora que ha perdido dos juegos consecutivos. Después de ganarle a Indios allá en Vivienda. Y es un juego muy complicado para Soles. Ayer. Serreales le gana por allá. Un partidazo. Hoy. Soles tendrá otro compromiso difícil en casa ajena. Metros. Ligeramente favorito para ganar ese partido. Ligeramente. Indios en Puerto Plata. Muy difícil juego para Indios. Muy difícil partido para Indios. Pero está en mejor momento. Y el ambiente que hay alrededor del equipo. Las dos victorias consecutivas. Lo bien que se ha jugado en los últimos cuatro juegos. Yo debo inclinarme. En un juego muy parejo. Debo inclinarme por el equipo de los Indios. Pero Puerto Plata en su casa ha sido una de las dos sedes más difíciles. De la historia para Indios. La otra es Higüey. Por el viaje. Lo que usted quiera. Perdimos allá. Vamos a ver hoy qué pasa en Puerto Plata. Debo despedirme. Agradeciendo otra vez a la Super Comprometa Alexander. Donde tus artículos valen mucho más. Agradecer por supuesto a Ban Reservas del Banco de Todos los Dominicanos. Y también por supuesto Agua Rosa. Está conmigo. Una salud hermosa. Hermosa. Ayer me dijo un amigo. Bueno un conocido. Que había escuchado mi nombre. En un video. Me pasa el video. Después un compañero de trabajo. Un amigo mío. Un hijo mío. Me pasa el video. Porque no lo vi el primero. No le puse atención. Ahí sí lo vi. Y. Sí me mencionaron. De una manera. Tal vez. Innecesaria. Yo no tengo bando aquí. Yo no tengo bando. Yo tengo mi oficina de prensa. Y de relaciones públicas. Si usted necesita saber algo de prensa. Y de relaciones públicas. De este equipo. Sobre todo ahora. Usted me llama. Y yo le doy la información. Que se pueda ofrecer. Porque hay cosas. Que todavía no salen a la luz. Que tenemos que mantener. Como se debe mantener. Un departamento de prensa. A la espera de que la gerencia. Los ejecutivos. Decidan. Cuando salir. Con. El consentimiento nuestro. Que somos los que asesoramos. En ese aspecto. Usted me pregunta. Yo le digo. Pero de otra cosa. Yo no sé. De otra cosa. Yo no sé. Porque yo. No participo. Fuera de mi trabajo. En más nada. Entonces. No es necesario. Mencionarme a mí. En otras vainas. Que no sean mi trabajo. Que por cierto. Aquí estoy desde el año 2005. En Indio de San Francisco. No hay ningún otro empleado. Que esté desde el año 2005. Yo soy. Me parece que el único. No creo que esté más nadie. Ah bueno. Richard Ortega. Que fue jugador. Dirigente. Asistente. Ahora dirigente. Richard Ortega. Hay quien lo sabe. Pero hay mis funciones. Después de ahí. Que usted quiera. Decir. Que aquí hay dos bandos. Dos bandos. Dos. ¿Cómo fue la vaina? Dos pandillas. Dos bandos. Usted. Ponga los nombres. Que usted quiera. Pero a mí no me ponga. Sin embargo. Aquí no hay dos bandos. Aquí hay un solo bando. Donde todo el mundo. Está apoyando. La misma causa. Donde se está notando. Que todo el mundo. Está apoyando. La misma causa. Donde todo el mundo. Se trasnocha. Todo el mundo. Se acuesta tarde. Todo el mundo. Se levanta temprano. Todo el mundo. Trata de aportar. Haciendo algo. Que va en beneficio. Del equipo de ellos. Todo el mundo. Y el que no lo esté haciendo. Así. No debe estar aquí. Esa es mi opinión personal. Yo no soy presidente. Del equipo. Ni soy tampoco. El director de recursos humanos. Para definir. Quién está aquí. Quién no está aquí. Yo eso lo hago en mi departamento. Donde somos cuatro personas. Tres personas. Tres personas. Tres personas. Después de ahí. No tengo más decisiones. Para que estemos claros. Yo soy amigo de mucha gente. Quiero mucho. A las personas que me mencionaron. En nombre mío. Los respetos. En algunas cosas. Sé que hacen. A veces el momento. El calor. Un chistecito. Una llamadita. Por el nombre mío. No quiero que vuelva a ser mencionado. En vainas así. En este equipo. Yo he sido de prensa. Gerente. General. Gerente campeón. Gerente campeón. Yo he sido aquí. Y ahora otra vez. Director de prensa. En relaciones públicas. Yo creo que me he ganado ese respeto. Que usted quiera. O usted no quiera. Eso no es una pregunta. Es que obligatoriamente. Tiene que respetar. Obligatoriamente. Tiene que respetar. Hasta por los años que tengo aquí. El nombre mío. Debe estar en otro lugar. No me metan en esa vaina mía. Aquí. Todo el que se fue. Todo el que no está. Se fue solo. Sus propias cosas. Sus propias cosas. Su propio esfuerzo. Con su propio pie. Y con su propio todo. Yo no tengo que ver con nada de eso. No tengo que ver nada de eso. El mismo comentario. Porque tampoco va a ser un espectáculo por eso. Pero. Yo hago muchos programas. Tengo este estudio. Tengo mi oficina. Personal. En otro lugar. Tengo un canal. Que trabajo todos los días. Hace 20 años. De 2 a 3 de la tarde. Y yo no ando mencionando gente. Aún me puede llamar que sea. Yo no ando mencionando gente. Que lo mencione el otro. Incluso cuando alguien menciona a un amigo. En vez de yo estar chichando. Yo lo paro en seco. Y le digo. Un momentico. Un momentico. Un momentico. Espérate. Esa es mi forma de hacer periodismo. El mío. Usted me llama. Para hablarme mal de alguien. Y yo le pregunto. ¿Usted está seguro? No. Usted está hablando. Porque eso no es lo que yo conozco a esa persona. Ahora. Yo no sé lo que tú me estás diciendo. Continúa. Por eso es tu opinión. Pero no puedo poner a ese chiste. Porque eso es muy delicado. Esa vaina. Pero bueno. Vamos a despedir. Un abrazo. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Aquí. En nuestro canal. No se les olvide. Suscribirse a nuestro canal. Y activar. Activar la campanita. No se les olvide. 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 ¡Gracias!